ERCAS, Publicidad Exterior, rinde un sentido homenaje a la Plaza Minorista por su gran contribución al comercio antioqueño. La Plaza Minorista nace en 1984 con el objetivo de solucionar la difícil situación de la antigua plaza. Desde el principio, bajo la administración de Comerca, su principal misión es velar por el bienestar de todos los asociados y del entorno mismo en el cual se sitúa, generando procesos de cambio e inclusión social. La gestión realizada ha traído consigo proyectos que fortalecen la sana convivencia, promueven la responsabilidad ambiental y ecológica, estimulan prácticas de responsabilidad social empresarial, apoyan políticas municipales y departamentales, manteniendo de esta forma una estrecha relación con la comunidad. Yo trabé cinco años como cotero, sacando mercados, y en ese trayecto fui aprendiendo lo del grano, y ahí para acá ya ha sido la constancia y la lucha. He crecido yo y ha crecido mi familia. Todo esto ha sido gracias a la administración. Contamos con 2.000 comerciantes. Tenemos 500 asociados afiliados a la cooperativa de comerciantes Comerca, que administra la Plaza Minorista, y tenemos 143 empleados. Hacemos un trabajo integral para toda esta comunidad. Se trabaja mucho por la parte social, donde tenemos un grupo de oración, un gimnasio donde 80 personas diarias están ahí haciendo sus ejercicios. Recibir la noticia de que nos distinguieron con el Mercurio de Oro Final de 2014 fue algo que me llena de orgullo, porque es el esfuerzo de todos, por la familia de tanta gente que vive en la plaza. Para mí es el Oscar de la Academia. Ercas, publicidad exterior, felicita a la Plaza Minorista, ganadora del Mercurio de Oro.